¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima en este nuevo formato que estamos estrenando en el 2022. Si se perdieron el primer capítulo, pues los invitamos para que se reconecten con nosotros en este que es el segundo de la cuarta temporada. Sabemos que hay que ir avanzando con el tiempo, que vamos agregando elementos y que ahora nos da mucho gusto poderlos saludar. Les habíamos dejado en la mesa un tema en la pasada versión de Pendiente Máxima y queríamos empezar con el ciclismo femenino. Vamos a tener otros temas también, pero queremos que este sea uno que abra la conversación porque hay una muy buena cantidad de representación latinoamericana. Ya no solamente los hombres hacen ruido, también las mujeres lo van a empezar a hacer. De eso se va a tratar la conversación. Vamos a tener también una invitada especial alrededor de este deporte que nos apasiona. Tendremos también las buenas noticias que llegaron para Maxi Richese. Vamos a tener también un análisis de qué podemos esperar del calendario con miras a los puntos que se están acumulando en el ranking porque este año ya va a tener una repercusión para dos mil veintitrés en la élite masculina. Y como siempre, vamos a hacer una conexión aquí desde esta mesa donde los saludamos en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a ir a tierras hermosísimas como son las de Cali, Colombia, en donde se encuentra ya Mari Soltora. ¿Cómo estás, Mari? Buenas, buenas. Gracias. Hola, Goga. Saludo especial para ti y para los que nos ven a esta hora en pendiente máxima. Qué gusto saludarte de nuevo y conectarnos con toda esta información ciclística. Un espacio que creo que es muy especial porque bien vale la pena antes de que comiencen oficialmente las carreras, referenciar también a todas estas corredoras que estarán presentes en el pelotón internacional y que a través de sus méritos pues poco a poco han ido conquistando diferentes escuadras en territorio europeo y también norteamericano. Bueno, si usted se ha dado cuenta, en los últimos cuatro años hemos estado aquí dos mujeres hablando de ciclismo y quizás ahora que la están viendo y pues qué gusto además para que la conozcan un poquito más porque no todos los países recibían señal Colombia cuando ella empezó también a trabajar en los medios nacionales en Colombia, al cual pues yo también pues me uno, pero Mari, yo quiero que también le hables un poquito a la gente, vamos a evitar la edad porque tampoco la voy a decir yo, pero sí para que los que nos están conectando ahora que te están viendo te conozcan un poquito más. Una presentación breve y sustanciosa de Mari Soltor. Pues gracias, Goga, a ti siempre por el espacio. Ha sido un gusto desde que comenzamos a ser pendiente máxima. Fue justamente con motivo de un tour Colombia y de las ocasiones que nos encontramos en transmisiones de señal Colombia. Y sí, siempre he sido, pues he estado ligado al ciclismo desde muy joven, desde las épocas de colegio y ahí comenzó un poco la afición por este deporte. He tenido también familia ciclística y desde entonces pues alrededor de unos ocho años ya ejerciendo como tal en los medios de comunicación de Cali a nivel nacional y también pues he tenido en algunas oportunidades, algunas colaboraciones con espacios internacionales, pero en general muy enfocada en el ciclismo de ruta, en el ciclismo femenino que también hemos tenido la ocasión de seguir a través de señal Colombia y ahora también con un pequeño espacio que tenemos ahí, una ventana además de pendiente máxima como último kilómetro. Y bueno, le faltó a Marisol, pero yo lo voy a decir, ella también es especialista en la pista porque bueno, además la ciudad de Cali tiene ese velódromo tan importante internacional que ha recibido Copas Mundo, Copa de Naciones, Campeonatos del Mundo. Entonces bueno, Mari está muy conectada con la pista y sí quería que se escuchara un poquito más ese resumen que quedó breve, pero seguramente en otras ocasiones podremos hablar un poco más de nuestros pasados, que no son turbulentos porque son pasados deportivos y profesionales. Pero Mari, bueno, pues hablamos de las mujeres, hablamos de la opinión de las mujeres, hablamos del crecimiento del ciclismo en las damas. Sí, todavía estamos con un pie tratando de seguir al que da el pasito enfrente, pero en el gran esquema de las cosas el ciclismo femenino pues ha crecido de una manera exponencial en los últimos 10 años, que hacen falta carreras en muchos lugares del mundo, es cierto Mari, pero de a poco lo que ya se proyecta como ese calendario digamos histórico que también tienen los caballeros, está tomando mejor forma, está tomando mejor proyección y esto le da también al ciclismo un valor muy importante comercialmente. Sí, Goga, creo que quienes hemos seguido el ciclismo desde hace alrededor de una década nos damos cuenta que todo este realce latinoamericano también ha impactado de forma positiva a las damas, no en el número que quisiéramos, porque siguen siendo bastante difíciles las condiciones para que una corredora pueda acceder a un equipo internacional, pero sí se ha ido marcando un camino diferente, digamos que lo que ha hecho pues digamos que la prensa deportiva, la prensa ciclística especializada, no solo en América, también en Europa donde se han hecho cambios importantes, la posibilidad de incluir carreras ya muy icónicas también, de incluir ese recorrido femenino, el año pasado tuvimos por ejemplo la Paris-Roubaix y el anuncio que se hace este año no solo de la llegada de nuevos equipos y de otras competencias importantes por etapas, creo que van marcando poco a poco ese camino hacia la equidad, porque todavía falta mucho terreno, bien lo dices, pero esos pequeños pasos seguramente van sumando para ese objetivo. Bueno, de hecho también hay una división ahora que la UCI hace conforme a la importancia y el peso de cada una de estas escuadras, 14 son denominados World Tour, así como lo tienen los caballeros, son 14 nóminas en donde los Países Bajos están aportando el mayor número de, digamos, de plataformas de este calibre para tener inclusión en el calendario internacional. Los Estados Unidos también lo están haciendo, aunque la mayoría obviamente ejerce en el calendario europeo, obviamente los Estados Unidos tiene también en este momento un calendario bastante corto como para poder explotar tanto lo económico, la inversión económica de estas marcas como la proyección que puedan tener sus ciclistas y después vienen muchos países que aportan con un equipo World Tour como España, como Francia, como Alemania, Australia, Noruega, ahora los Emiratos Árabes que se están sumando, que están tratando también de aportar ese granito, pero cuando saltamos, Mari, ya al ciclismo llamado de equipos continentales, es ahí donde realmente hay una colección enorme de otros países que también están aportando. Sí, y creo que ese impulso también lo dan estos equipos World Tour porque poco a poco se abre como un poco más la expectativa también de que algún día estas escuadras que se conforman a nivel continental puedan evolucionar, puedan tener también ese camino y se convierten en esa plataforma para las corredoras que quieren llegar al primer nivel. Es muy importante porque hemos visto que en nuestros países se ha intentado, creo que aquí también hemos hablado de varias escuadras que han intentado dar ese salto de permitirle a nuestras damas ir a competir y foguearse en Europa, pero bueno, no siempre han salido bien estos proyectos y eso lo lamentamos un poco. En Colombia tenemos un ejemplo reciente que nos daba mucha esperanza, pero que no pudo concretarse como el Colnago CM, pero ver que hay más de 40 estructuras de este estilo, de esta categoría continental, nos da muchísima esperanza y nos permite soñar con que cada vez estas escuadras, como se ha hecho a lo largo de esta temporada, puedan vincular nuevas corredoras y puedan fijarse en el talento latinoamericano. Y pues se llama mucho la atención, ya que sacábamos las estadísticas y usted también las puede apreciar ahora con nosotros. España e Italia son las que como base están aportando más movimiento para recolectar talentos y para poderlos proyectar. Sabemos que los 14 equipos World Tour tienen sus lugares asegurados en el calendario. Sin embargo, estas que son las nóminas continentales sí que pueden llegar a tener esa invitación especial y de alguna manera seguir creciendo y hacer ruido y que lo sigan llamando a las líneas de salida. Está la Gran Bretaña, está Bélgica, que también tiene un gran aporte y luego otros países como Noruega, Luxemburgo, Uzbekistán, Bielorrusia, Tailandia y por supuesto ese equipo del centro de la UCI, que también pues históricamente, María, ha sido la casa de muchas de nuestras ciclistas latinoamericanas. Qué buena plataforma esa del Centro Mundial de Ciclismo porque le ha permitido a muchas corredoras de diferentes lugares del mundo, es lo que busca este equipo, darle la oportunidad tal vez a aquellas ciclistas que por otros medios tendría muy complicado destacar su talento. Se busca realmente a esa corredora que se destaque en el pelotón nacional, que sea joven y que pueda adaptarse a este tipo de procesos. Ejemplos cercanos, el de Paula Patiño, que hoy por hoy es nuestra máxima representante en el World Tour. Tenía el Campbell, que hace parte también de la representación de Trinidad y Tobago, que ya hoy hace parte también de una escuadra World Tour. Y a nivel latinoamericano hablamos también de Aguamarina Espino, la que en su momento fue compañera de Paula Patiño y también estuvo allí. Por solo mencionar casos particulares, pero está claro que tanto en África, en Europa y en diferentes continentes han podido trascender estos talentos gracias a este programa que tiene la UCI. Y bueno, ahí está Catalina Soto, que también está en esta lista y que la vamos a analizar más a fondo. Fernanda Yapura, de Argentina. O sea, realmente se hace notar que esta es una puerta y una ventana que además se está aprovechando también en esta temporada. Pero bueno, vamos a abrir la cuenta de las corredoras latinoamericanas que están haciendo acto de presencia. En el caso de la categoría World Tour, pues solamente estamos representados por dos figuras. Una de ellas que ya mencionó Mari, que es Paula Patiño, y la otra que estaba en un equipo con un gran patrocinio hasta hace muy poco en la Astana y después se proyectó con el equipo AR Monex, que tiene un fuerte aporte de dinero de México. Y ella obviamente pues es Arleni Sierra. Estos dos nombres, Mari, fueron ya capturados por la organización Movistar. Y la gran, pues la gran alegría será ver a una Arleni Sierra continuando esa curva que nos ha enseñado de crecimiento y de victorias. Tenemos dos casos muy diferentes, pero que vale la pena mencionarlos en esta llegada al Movistar. Paula, que viene haciendo un proceso desde la base, muy joven, obtuvo esa oportunidad a través de destacarse en carreras en Europa y demás países. Pero digamos que está trabajada o proyectada como un talento a futuro, como una corredora que va a ir poco a poco madurando. El caso de Arleni es ya una corredora mucho más consagrada, con mucha experiencia en Europa a través de diferentes equipos. El último de ellos, el Astana, y con una temporada espectacular como la del 2021, donde realmente tuvo un gran rendimiento. Y diríamos que fue ese el mérito que le permitió llegar a esta escuadra World Tour. Diríamos que ahora con esta nueva familia, con un grupo que seguramente la acogerá muy bien, pues Arleni tiene toda la motivación de demostrar toda esa capacidad que tiene como corredora rápida y que se adapta muy bien al circuito ciclístico femenino. Que recordemos, Goga, no tiene tanta presencia de carreras por etapas. Sí, y bueno, definitivamente Arleni también se ha dejado ver en las carreras de un día. Es una corredora potentísima que busca ir siempre a fondo. Tiene además un buen punto para la escalada explosiva. Creo que también eso es algo que va a beneficiar, aunque el Movistar tenga otras atletas grandes. Hablamos de competidoras europeas, del norte, que van a seguramente aportar también para las clásicas. Pero bueno, Arleni sabemos que puede ser también una figura, sobre todo para el fin de año, que también es importante la calidad que se pueda tratar de sacarle ventaja a la corredora cubana para el cierre de la temporada. Bueno, ya que visitamos a estas dos figuras, que son las que nos representan en el World Tour, echamos un vistazo ya a los equipos continentales. Y es un gran gusto poder ver tantas nacionalidades y tanto número conforme va pasando cada año. Parecía que por ahí había una y de repente se escapaba otra y regresaba otra. Y no había continuidad de alguna manera en número. María, no quiero decir tanto de país porque eso es más complicado. Pero sí que ahora estamos viendo ese número y entre más llegue el número, más ejemplos tendremos para que otras generaciones puedan estar ahí. Uno de los casos que todavía sigue siendo muy joven y que tocábamos ya es el de Catalina Soto, que estará con una de las organizaciones más importantes en el territorio español. Catalina, estuvo presente en los Juegos Panamericanos Junior, tuvo la oportunidad de estar en pista, la vimos haciendo un gran trabajo aquí en el velódromo Alcide Nieto Patiño. Es una corredora con mucho carácter, mucha capacidad de ataque, de entrega y seguramente en esta nueva experiencia va a encontrar también la posibilidad de seguir explotando sus cualidades. Junto a Aranza Villalón, que creo Goga es una de las corredoras que más conocemos a nivel nacional de las chilenas que hemos tenido la oportunidad de referenciar, incluso campeona de las grandes competencias en Colombia, como el Tour Femenino, la Vuelta a Colombia. Marcó una temporada muy importante el año pasado y ahora tiene la posibilidad de explotar su talento en territorio europeo. Creo que su paso por Colombia buscaba justamente este objetivo y finalmente después de convertirse en una de las corredoras más destacadas con el Avinal GW en su momento, que ha tenido un proyecto muy importante a nivel femenino en nuestro país, pues ahora tiene la gran opción de destacarse en territorio internacional. Y qué bien por Chile, porque está haciendo un proceso olímpico bien importante, tanto en la pista como en la ruta con la categoría femenina. Claro, Chile tiene también a Paula Muñoz, que también es una competidora internacional de ciclo olímpico. Ojalá se pueda continuar, porque estos dos nombres son de gran impacto. Bueno, Colombia no es raro que esté presente en estos equipos continentales, Mari, pero sí que podemos darle una perspectiva diferente, porque bueno, está Natalia Flanco, que habíamos dicho iba a explotar esa beta del equipo del Centro Mundial de Ciclismo. Diana Carolina Peñuela, que pues ya para nosotras es un faro que no se extingue nunca, pero que ahora estará en otro equipo de los Estados Unidos, que de alguna manera, bueno, pues a ella se le ha facilitado estar en nóminas norteamericanas. Es la última con el Tipco, que bueno, ahora se ha desarrollado con el DNA Pro Cycling, así se llama el nuevo equipo. Y bueno, Carolina Upey, que bueno, ha tenido unas últimas dos temporadas en donde se ha podido consagrar y que también alcanzará a Catalina Soto en el Vizcaya Durango, en España. Carolina tiene una vasta experiencia ya como corredora, fue patinadora, como la mayoría de los casos de las ciclistas en nuestro país, llegan a través de este deporte al ciclismo, pero Carolina ya tuvo la oportunidad de competir incluso en Europa, hizo parte también de ese Colnago CM que hizo giras por este territorio, y ahora con esta experiencia, pues Carolina espera seguir proyectando su talento en Europa. Es una corredora ya, digamos que con experiencia, al igual que Carolina Peñuela, y tienen la posibilidad aquí de llevar esas banderas colombianas del ciclismo femenino. Natalia Franco, más joven, hizo también un proceso en Estados Unidos, y ahora pues espera explorar ese territorio europeo que es tan diferente y que representa un cambio tan importante, sobre todo para aquellas corredoras que todavía no han tenido la posibilidad de participar en estos eventos de ese territorio. Y bueno, Ecuador, como lo ha hecho con los caballeros, también ha importado a su mejor carta al ciclismo colombiano y ha dado como resultado grandes satisfacciones, pero también un título de Una Vuelta a Colombia para Miriam Núñez. Y como queremos que ella misma nos hable de una nueva experiencia que se acerca, pues les vamos a dejar esta charla que tuvimos con ella un poco más temprano para no interrumpir su día porque está haciendo ya un campamento de concentración con el equipo Masi Tactic Women's Team en España, en donde también estará Andrea Ramírez, corredora mexicana. Así que esta es la charla que tuvimos con Miriam Núñez hasta Europa. Primeramente, agradecerle a mi estimada Goga por el espacio, por la entrevista, por su tiempo y qué bonito llegar a más ciclistas femeninas a través de usted. La verdad que ha sido un camino, han sido 10 años de trabajo, han sido 10 años de muchas veces agachar la cabeza y decir ya no quiero más, o bueno, intentémoslo una vez más, a ver si se da. En mi caso ha sido un poco difícil, duro, pero creo que hoy está la recompensa a todo ese sacrificio, a todos esos días malos que creo que todo ciclista tiene. Y nada, contenta, contenta. Ya ahora me encuentro acá en Barcelona, en la casa del equipo, conociendo a las niñas, conociendo a todo lo que conlleva estar en un equipo continental UCI, que para mí es una experiencia única. Le estoy disfrutando día a día, al máximo, como si mañana se fuera a acabar junto. Bueno, pues Miriam, obviamente el calendario en Europa tiene otros tiempos comparado a como tú habías venido trabajando más hacia al final de la temporada pensando en tu estadía activa en el calendario colombiano. Obviamente cambia todo tu ritmo de entrenamiento pensando que vas a empezar más temprano quizás con otros objetivos. ¿Cómo ha sido para ti esta visión hacia lo que te conoces tú como físicamente, como atleta, como avizoras este cambio? Ha sido un cambio bastante drástico, la verdad, porque durante 10 años estaba acostumbrada a que la temporada, ya sea en Colombia o en Ecuador o a donde fuera a correr en Sudamérica, empezaba súper tarde, después de marzo, abril, o siempre empezábamos con un Panamericano, que por lo general es entre abril y mayo. Pero cuando ya tuve contacto con el equipo y hablé con el entrenador del equipo, con Javier Solano, o sea, él me dijo, Miriam, acá es desde febrero y de hecho ya tengo mi primera, para mi primera carrera acá en España. Entonces, simplemente trato y estoy tratando de adaptarme lo más rápido posible a los entrenamientos. Me tocó hacer entre física, bici, de todo un poquito ahí mezclado para que no influya mucho en el tema de poder empezar bien las carreras acá en España. En cuanto a los perfiles de las carreras en donde crees que puedas, digamos, explotar tus mejores cualidades, ¿ya tienes un panorama más o menos listo? ¿Qué es lo que el equipo espera de esas cualidades tuyas para estas carreras? Todavía no se ha definido en sí carreras como específicas, pero en sí el equipo sabe que me defiendo un poco más subiendo, soy un poco más escaladora. Ahora que en la carrera que vamos a tener, obviamente vamos a estar todas las niñas, es una carrera totalmente plana, donde igual aspiro a ser un buen papel. No soy corredora de llano, pero intentaré estar ahí ayudando a las compañeras, si tal vez tendré que hacer algún lanzamiento de algún embalaje, dispuesta a lo que el equipo nos ponga a hacer en el labor en esa carrera. Por supuesto que tú tienes el feeling, Miriam, de cómo se mueve un pelotón en diferentes países de Latinoamérica. Has estado en Costa Rica, en Guatemala, obviamente muchas carreras en Colombia. ¿Cómo crees que este movimiento de pelotón te prepara para lo que has podido ver en televisión del ciclismo europeo? Acá me he llevado una gran sorpresa, que no es como en Latinoamérica, que las carreteras son de cuatro carriles o son inmensas. Acá es súper pequeño, tal vez eso va a influir un poquito en mí, pero bueno, espero pasar todas las carreras posibles y aseguro, o me gustaría poder estar en una de las grandes vueltas que también hay para chicas de acá, como el Giro d'Italia, el Tour de Francia, y poder asegurar no solo esta temporada, sino también unos dos o tres años más con el equipo. Obviamente tus resultados con estas carreras que hemos mencionado, pues te proyectan, eres una competidora también con experiencia, tienes ya la capacidad física, has madurado. ¿Cómo sientes que pueda dar vuelta tu nueva faceta en Europa? ¿Qué más puedes encontrar en ti para seguir triunfando? Como he hablado con mi entrenador, tanto Washington, de allá de Ecuador, como acá en España, Javier, espero sorprenderme aún más de las cosas que me he sorprendido en las carreras en las cuales me han dado la oportunidad de poder ser protagonista. Muchas veces, a veces, uno se cohibe a experimentar o arriesgar y durante prácticamente casi tres años he arriesgado mucho en el tema del deporte y no me ha ido mal, entonces tal vez adoptaré o haré lo mismo acá en Europa siempre y cuando el equipo me dé la oportunidad de arriesgar. Así se termina el gas, como lo decimos, pero de poder estar ahí, no sé, embalándolas, también para mí va a ser como un poco, no miedo, pero sí respeto, porque todas son demasiado altas. De hecho, mis compañeras de aquí de piso, todas son altas y Andrea y mi persona somos las más pequeñas, entonces tal vez eso va a ser un poquito de, no sé, el miedo de que no me vaya a tocar o me voy a caer, pero emocionada. La verdad, ahorita estoy súper emocionada, contenta con las bicis que ya nos dieron, las nuevas bicis para este año. En pocos días nos están dando todo lo que es ropa, entonces simplemente agradecida con Dios, con la vida y con el equipo y pues bueno, que sea lo que Dios quiera este año. Esta escuadra española a la que has llegado, Masi Tactic Women's Team, tuvo también en sus filas a una competidora paraguaya hasta la temporada pasada, Aguamarina Espínola. Y ahora estás con una competidora mexicana también ahí, ¿qué sentimiento te guarda? Porque pues tú has convivido más con, obviamente, con latinoamericanas y ahora tener a una mexicana ahí, por lo menos, hacer un poquito de grupo. Sí, la verdad que con Andrea Ramírez ya tuve la oportunidad de compartir, si no estoy mal, en el 2019 cuando fiché por el equipo Swapigagólico, entonces ya la conozco, ya ha habido una conversación antes, en carreras hemos tenido conversaciones. Con Aguamarina también he tenido una buena comunicación y digamos que aquí en el equipo es, o sea, yo como que quiero aprender a hablar inglés y las niñas quieren aprender a hablar español, entonces ahí hay un cambio que a veces nos damos un tiempo de estar traduciendo palabras, que yo te enseño esto, tú me enseñas lo otro, pero ha sido un ambiente muy bonito, ambiente muy bonito y ya en lo que es el tema de entrenamiento, pues cada quien es a lo suyo porque todos los entrenamientos son diferentes. Por lo general, desde que estoy acá, no hemos salido a entrenar juntas porque creo que eso es la vida acá en Europa, o sea, no es como en Latinoamérica que uno llega y todos salgamos en grupo. De hecho, le decía a Andrea que en Latinoamérica somos un poco más chismosos, que nos gusta un poco más ir en grupo, juntarnos, pero acá en Europa en esa parte es totalmente diferente. Pues obviamente aprenderás a ese tipo de grupo más, digamos, como más enfocado a los trabajos que necesitan cada una de ustedes por sus capacidades, pero pues estás, siempre ha sido una referencia en Ecuador porque has marcado camino y ahora lo seguís marcando con esta evolución. Por último, te quiero preguntar, ya que has abandonado territorio ecuatoriano por un tiempo y cómo ves a las chicas que vienen trabajando también para quererte seguir los pasos, ¿hay herederas? ¿Ya has visto alguna heredera en Ecuador? Sí, hay muchas, hay muchas. Yo creo que lastimosamente el tema es la falta de apoyo, porque las ganas y las chicas hay. Hay, de hecho, hace poco hicieron la presentación del equipo del Banco de Guayaquil, si no estoy mal, en donde estuvo Richard. Entonces, el ministro del Deporte habló que se va a hacer un equipo femenino que apoyará a largo plazo, no solamente un año ni dos, sino cuatro años. Y qué bonito sería de que ese equipo de niñas tenga el apoyo durante cinco años para ver el proceso, porque el ciclismo es así, el ciclismo es un día, hoy sales a entrenar y mañana ya ves los resultados. Si a mí me ha llevado diez años de poder estar hoy acá en el ciclismo europeo o viviéndolo día a día, tal vez lo mismo o menos va a ser para las niñas que vienen detrás siempre y cuando haya el apoyo. Pues, obviamente que muchos ojos estarán en ti, seguramente verán lo que pueda hacer solamente una persona por todo lo que se pueda reflejar con las demás que están esperando también esa oportunidad. Pero bueno, este es el primer encuentro que tenemos, Miriam, en el año y seguramente retomaremos esta charla cuando empieces a portar ya la camiseta del equipo. Así que te deseamos el mejor de los inicios y muy pronto volvemos a conectarnos contigo. Muchísimas gracias, mi estimada Goga. Y pues, la verdad, a mí en lo personal me gustaría conocerla personalmente y si usted me lo permite, dale un gran abrazo porque hasta el día de hoy sigo escuchando la narración de la última etapa de la Vuelta a Colombia del 2020. Gracias por eso y gracias por incentivar el ciclismo femenino y ganarles a eso del machismo. Seguramente acá estoy más que todo representando a esa mujer ecuatoriana, a una guerrera y a todas las mujeres. Y bueno, este sueño ha empezado y tratar de vivir lo mejor posible. Les prometemos más charlas con las corredoras, ahora que tenemos tantas y con tan diferentes perfiles. Y hablando de muchas, pues las corredoras mexicanas, imagínense cómo no voy a estar yo como pavorreal, sabiendo que vamos a tener una gran cantidad de corredoras mexicanas. Creo que ya de alguna manera las habíamos visto en algunos intentos internacionales que se hizo con el equipo del agólico Swapit, que las llegó a proyectar incluso hasta un tour down under y después estuvieron también en algunas competencias en Europa. Luego también el AR Monex el año pasado también estuvo haciendo una presentación. Algunas estuvieron también con el equipo Astana, pero ahora estaban sobreviviendo cinco corredoras y entre ellas está la actual campeona nacional, Mari Yareli Salazar, la sinaloense, que va a estar con el equipo Ceratissi, que es una escuadra alemana. Y una marca que apoya mucho al ciclismo femenino, con su nombre por supuesto también para el Challenge de la Vuelta a España que hemos tenido en los últimos años. Sobre México, me alegra muchísimo que estas corredoras hayan encontrado esa posibilidad de continuar con su proyección, porque las conocimos muy jóvenes. Incluso en Vuelta a Colombia también tuvimos la oportunidad de tener al Swapit agólico con Andrea Ramírez, Ariadna Gutiérrez, todas protagonistas en temporadas pasadas. Y creo que es lo que más acompaña a este grupo de mexicanas. La juventud y la posibilidad de adaptarse muy bien a ese ciclismo europeo tienen un camino importante que enfrentar y lo más importante es que han encontrado una estructura en la cual pueden empezar ese desarrollo competitivo. México ha venido haciendo un trabajo tanto en la pista como en la ruta y estas corredoras han hecho parte de ese proceso y qué bueno saber que este país está teniendo ahora la posibilidad de poner a varias de sus representantes en Europa, algunas de ellas compañeras de otras latinoamericanas. Y esto nos dice, Goga, que podremos estar muy atentas a todo ese calendario en España, en Francia, en Italia, porque seguramente coincidirán muchas de ellas en estas carreras. Yareli estará muy pronto uniéndose a la concentración de este equipo que habíamos comentado. Está Anette Barrera, otra competidora de Jalisco, que estará con el DNA Pro Cycling Team, que será compañera de Diana Carolina Peñuela y es bastante joven. Ariadna Gutiérrez, ya la habías mencionado, con el Team Farto BST de Italia, es la más experimentada, con 30 años, la mexiquense. También de Sinaloa, Andrea Martínez, con el Emotional FR Tornatec GSC Blañac de Canadá. Estuvo también ya corriendo en Francia el año pasado con otro equipo canadiense. Y Andrea Ramírez, que le hemos mencionado antes, que será compañera de Miriam Núñez, con el Masi Tactic Women's Team de España, también bastante joven, de 22 años, otra jalisince que estará participando. Así que esas son las mexicanas. Pero hay otros países que se están estrenando para enviar a sus talentos, así como lo hizo Puerto Rico. Ahora el Caribe también está demostrando la capacidad que tiene de importar talento. Y eso nos alegra muchísimo, porque es también parte de este desarrollo ciclístico, de ver que hay países que intentan esa posibilidad de participar a nivel internacional. Y esto motiva también a otras regiones del continente, a Centroamérica, que también tiene un ciclismo muy importante, que aporta competencias de gran bagaje, como la Vuelta a Guatemala femenina. También tenemos la Vuelta a Costa Rica, que entrega también una importante cantidad de puntos a nivel UCI. Y tenemos la presencia de María Teresa Mirabal con el Soltech Team, que es un equipo que también espera tener, o ha tenido la posibilidad de participar en Colombia, en algunos eventos como Vuelta a Colombia femenina. y espera también tener su parte, de su base de corredoras en Colombia, obviamente con un importante apoyo del territorio español. Y Venezuela, que también, pues digamos, ha tenido un poco de dificultades por seguir ese trabajo de proyección de corredores, pues tiene también la presencia de una ciclista como Marjoli Sosa, que estará presente en este mismo conjunto, el Soltech Team, que como decimos espera ser también una vía muy importante para corredoras latinoamericanas. Así que Sosa, la venezolana, ella misma se ha declarado como una gran pasista, pero sabe que necesita redondear sus cualidades para poder aportarle al ciclismo europeo, así que está trabajando para mejorar sus piernas en la escalada. Ojalá que vaya, pues madurando, porque como nos decía Miriam, pues hay que adaptarse porque se forma parte de un concepto quizás diferente al que se estaban acostumbrados todos estos elementos nuevos, estas jovencitas en su caso. Y hay que seguir aprendiendo y hay que seguirse adaptando, aunque realmente el ciclismo femenino sabemos que es un ciclismo en el que todas dan casi todo lo que tienen en todos los terrenos sin importar mucho. Algunos días son mejores que otros, pero casi todas son ciclistas redondas. Y bueno, nos quedamos solamente pendientes de saber hacia dónde se va Aguamarina Espínola, porque estuvo con el equipo Masi Tactic, pero hace apenas un par de días, Mari, en sus cuentas de redes sociales, decía me voy a Europa, no voy a decir todavía ni qué colores, ni qué equipo, pero muy pronto los dará a conocer. Así que será sorpresa la de la paraguaya. Pues esperamos pueda recalar en una buena escuadra, porque como lo destacábamos al inicio, es una de las corredoras que ha tenido esa posibilidad de la experiencia a través del equipo del Centro Mundial de Ciclismo y también de este último equipo que ya mencionabas. Y en esta lista también incluyo a dos corredoras que se han confirmado hace poco, Erika Botero para Colombia, que es una gran escaladora y ya nos dejó una muy buena señal en un campeonato mundial junior femenino. Y Katherine Montoya, que también es conocida como sprinter, como rematadora. Ellas estarán presentes en un equipo español, así que también harán parte de esa lista que posiblemente veamos en diferentes competencias en ese continente. El SAF Cycling Team, SAF Cycling Team, es el equipo al que estarán llegando estas dos corredoras colombianas, acompañadas de la argentina Maribel Aguirre y de otra corredora que también es de nacionalidad argentina, pero ya lleva mucho tiempo radicada en España, como Camila Ayala. Se suman a esta lista más competidoras latinoamericanas y será otro de los temas que seguramente nos ocupan aquí en Pendiente Máxima, siguiendo un poco la pista de estas participaciones, Goga. Así es, Mari. Esta es apenas una primera página que estamos abriendo como para dar a conocer la cantidad que vamos a tener de talentos a seguir. Y como yo siempre lo digo, solamente nos falta que nos salgan las otras patitas, porque arañas tenemos que hacer para tener tantos ojos con que poder seguir a todos y a todas. Pero a uno que estábamos siguiendo con atención para conocer si es que dábamos por cerrado el capítulo de su carrera deportiva o si continuábamos aplaudiéndolo, pues es el de Maximiliano Richese. Este corredor que, de alguna manera, yo creo que íntimamente no había cerrado todavía para él la puerta de la oportunidad, Mari, porque seguía compitiendo en Argentina a principios de año y más allá de que, bueno, se cerró la Vuelta a San Juan, él estuvo participando incluso con uno de sus hermanos en el calendario nacional allá en Argentina. Claro, y esa posibilidad que había de la Vuelta a San Juan seguramente concentraba también la expectativa para Maxi Richese de buscar un nuevo conjunto en el que todavía pudiera tratar de hacer otra temporada o de retirarse pues de una mejor manera porque creo que a todos los ciclistas profesionales y a los profesionales como tal no es tan fácil asimilar esa idea de un momento a otro de dejar de hacer algo en lo que han hecho tanta historia y han hecho pues momentos tan importantes como es el caso de Maximiliano Richese y nos alegra muchísimo que finalmente pueda tener este arranque de temporada con el UAT Emirates. Creo que su aporte como gregario, como lanzador es muy importante es muy valioso y merece toda la posibilidad de tener una salida como decimos popularmente por la puerta grande Estas son las palabras que nos regaló Maxi apenas había bajado de la bicicleta en esta jornada de entrenamiento Sí, sí, ando entrenando estoy acá todavía en Argentina y yo la semana que viene me voy para para Europa pero no es bien tranquilo hice una buena pretemporada y nada empecé bien bien el año con buenas sensaciones hice algo de carreras porque bueno la idea era encontrarme ya pronto por si salió la posibilidad venía hablando mucho con el equipo y bueno sabía que estaba esta oportunidad de poder estar hasta el giro así que nada contento por la por la oportunidad que me dio tanto Janetti como Machín que fue el que insistió mucho para que esté en el equipo así que nada ahora vamos ya la semana que viene viajo para allá y seguramente estaré empezando en Arabia Saudita y bueno después de ahí ya veré un poco el calendario pero esa por ahora sería la la primera carrera bueno Maxi es un corredor veterano tiene 38 años para cuando llegue al final de este segmento de competencia que tendrá seguramente para terminar el giro de Italia ya tendrá 39 porque su cumpleaños llega en marzo así que es ese tipo de corredor que ha podido extender su calidad sabemos que la explosividad se va perdiendo con el tiempo si no pregúntenle a Peter Sagan hay muchos corredores que ya rebasaron digamos los 30 y que obviamente pues va cobrándose la edad y la explosividad aunque se van fortaleciendo otros aspectos también de la maduración deportiva pero el que se haya sostenido Maxi desde el 2006 hasta el 2022 es una barbaridad Maxi realmente es una cosa un capítulo aparte porque es una situación de desgaste continuo Mari es una es una posición que realmente exige una concentración máxima un sacrificio una mentalidad realmente diferente ser lanzador es una posición que a veces si la valoramos pero no sabemos que tan difícil es claro porque pues siempre quien reclama la victoria tiene otro nombre aunque haya tenido ese apoyo fundamental y esa esa carta que lo ha ubicado de forma infalible para el triunfo y eso pasa mucho en diferentes deportes pero creo que en el ciclismo poco a poco también con la posibilidad de ver muchas carreras y de poder analizarlas y de observarlas nos ha dado también la oportunidad de entender los roles de cada equipo de cada ciclista que hace parte de ese engranaje y que es vital y yo creo que particularmente hablando de los colombianos Maximiliano Richese siempre ocupará un lugar muy especial en esta década de historia que ha sido tan importante y de logros tan grandes por lo que ha contribuido a corredores como Fernando Gaviria una pareja infalible en su momento con la que Fernando Gaviria pudo conseguir sus grandes triunfos de Giro de Italia y demás entonces creo que por todo esto pues Maximiliano merece una muy buena despedida una salida profesional bien especial y con todos los honores por valorar esta posición que dentro del remate masivo dentro de las llegadas al sprint también se ejerce como Gregari yo siempre digo si todos los corredores fueran como Maxi sería un espectáculo y no lo digo por quitarle mérito a nadie en sus formas de entrenamiento en sus características sus personalidades porque de eso se nutre también este deporte de tener un poco de todo pero es que realmente Maxi además de que siempre es muy cercano con los medios de comunicaciones respeta también el trabajo de los demás es un corredor es un corredor que de repente también suele decir cosas por debajo comparte un poquito más no se guarda muchas cosas cuando uno se acerca a preguntar y eso también hace que no solamente nosotros como medios sino como la afición que pueda acercarse a alguien como Maxi pueda aprender más del ciclismo sin tener esa barrera de es que yo yo soy profesional sí pero Maxi es muy dado a compartir conocimiento y pues algunos datos así muy íntimos del deporte entonces eso lo hace todavía más valioso pero desafortunadamente el que llegue Maxi también viene acompañado de una noticia que no sabíamos que fue la baja momentánea de Álvaro Hoz y bueno tanto Mari como su servidora y muchos colegas hemos tratado de averiguar qué pasó no he recibido yo tampoco respuesta por ahora de Alvarito bueno sabemos que él estará guardando también digamos las formas el equipo fue el que dio a conocer Mari que había una lesión de tobillo y de muñeca de Alvarito el que no se digan las razones posiblemente es que hayan sido fuera del entrenamiento de Álvaro pero sí que llama mucho la atención porque pues Alvarito también estaba listo para estrenarse con los colores del UAE sí sí se lamenta que tenga este inicio Álvaro porque había mucha mucha esperanza por lo que sería este nuevo camino del colombiano había tenido una experiencia esa entrada al ciclismo mundial a través del Duconing donde también dejó grandes actuaciones pero también sabíamos que este cambio se hacía con un gran propósito para la carrera de Álvaro Hoz y es lamentable que tenga primero que entrar en esta fase de recuperación y de pausa para estar nuevamente a punto esperamos ante todo que no se trate de algo muy grave y si es así que tenga el tiempo de recuperarse de regresar y de poder seguir demostrando sus capacidades sabemos que Álvaro Hoz no solo le gusta mucho buscar las victorias en llegadas masivas sino que también le seduce o le llama muchísimo la atención el tema de las clásicas donde se ha destacado también en territorio belga así que por todo esto pues también tenemos mucha esperanza de que pueda ser pronta esa recuperación de Álvaro Hoz pero sin duda la lesión y la fase de recuperación es lo que abre también la puerta de que Maxi Richese pueda hacer esta nueva parte de la temporada con el equipo UAE había un poco menos de una docena de corredores que estaban flotando digamos al cierre del último año y al inicio de este para encontrar cómo extender la vida productiva muchos de ellos corredores ya bastante maduros incluso pues uno pensaría ya también como tocando ya la puerta para ir a casa pero dentro de los que se salvaron también de últimas está Simon Clark este corredor australiano que va a llegar al equipo del Israel Startup ya me estoy confundiendo aquí con los los nuevos patrocinadores el Israel Premier Tech que le ha dado cabida a este corredor que pues es experimentado que seguramente va a poder formalizar el grupo de trabajo ese digamos que esa línea que es tan importante entre los que pueden aportar todavía con piernas y pueden aportar también con la experiencia pero Mari no todos han sido tan afortunados hay algunos que todavía están buscando oportunidad y siguen algunos entrenando sí y hay que decir Goga que también se sumó algunos de ellos o algunos de estos corredores experimentados incluso ya dieron definitivamente o marcaron su salida del pelotón internacional el año pasado y viendo un poco los los casos del pelotón internacional hablando un poco de corredores como el mismo Maximiliano Richese como Alejandro Valverde que todavía se puede mantener pues creo que también ese ejemplo motiva muchísimo a varios corredores que saben que tienen esa capacidad de sacrificio esa entrega de seguirse preparando temporada tras temporada y que saben que a través de su experiencia pueden de una u otra forma aportar diríamos que la disolución del que UECA también hizo que varios de estos nombres quedaran un poco en el aire y sin la posibilidad de generar conversaciones y negociaciones para mantenerse Sí definitivamente Domenico Pozovivo es uno de los que todavía está con la esperanza ya quizás no pensando en equipo World Tour que bueno para él sería pues cerrar en una buena posición pero no ha llegado todavía ninguna invitación él sigue entrenando lo sigue haciendo y la verdad a uno se le hace el corazón de pollo pensando que a este hombre no le pueda llegar esa última oportunidad es uno de los más veteranos también no ha tenido tampoco ese brillo impresionante en los últimos dos o tres años pero sí que es un corredor que pues se sacrifica mucho que es muy luchador y que está siempre buscando oportunidad de dar espectáculo que creo que también Domenico lo ha hecho en muchas ocasiones durante todos los años en su carrera deportiva pero infortunadamente no a todos les ha tocado estar con la fortuna de este lado en el 2022 el tema que tenemos para cerrar este capítulo de pendiente máxima tiene que ver con el futuro de el World Tour en el 2023 ¿por qué? porque la UCI hizo una reforma precisamente hace tres años que bueno se va a cumplir tres años en el 2022 para darle una vuelta a cómo es que se van a entregar las licencias de World Tour es decir que durante tres años los equipos tienen que acumular una cantidad de puntos que no tiene tope pero que sí puede tener dificultades en cuanto a los mínimos porque los 18 puestos que en este momento están vivos para las licencias de World Tour van a tener uno que va a descender seguramente teníamos 19 equipos y de esos equipos algunos pro teams ya se metieron a la lista de los 18 mejores entre ellos estamos hablando del equipo del Alpecin esto obviamente va a tener una repercusión porque este último año va a tener Mari una importancia muy muy grande ya que para algunos será momento de rescatar posición en puntos porque los últimos dos años entre que se cortaron por los calendarios por el COVID también hay algunos que no tuvieron resultados de cualquier manera sí y digamos que se ha hablado muchísimo de lo que representa este año y esta clasificación para una escuadra como el Loto Soudal que tal vez por todos esos inconvenientes que mencionas o por todo lo que ha venido pasando en las últimas temporadas pues se han visto dificultades o ahí en esa zona de peligro de descender de esa categoría de la unión ciclística internacional y aquí juega mucho Goga la cantidad de corredores la capacidad que tiene esa nómina de corresponder a diferentes competencias diríamos que en el caso del Loto Soudal pues tiene la oportunidad de ir a todo el calendario World Tour y hace también esta oportunidad que hemos visto en este caso especial lo que está viviendo el Arkea Samsic y el Alpe Sin Fénix de tener la opción también de participar en estas pruebas pero esto sin duda es un llamado a la combatividad y a la búsqueda de puntos en diferentes clasificaciones y no únicamente centrarse en clasificación general o títulos usted se preguntará bueno y en dónde están esos puntos todos los equipos tienen 10 corredores para poderle aportar puntos es decir la suma de los 10 mejores corredores de las nóminas son las que van a darle ese ranking no todos son los que van a aportar pero sí los 10 mejores de cada equipo y pues entre todo es lógico porque pues obviamente los otros 20 si las nóminas son de 30 los otros 20 tienen que trabajar para que esos 10 puedan sumar esos puntos y para que usted pues refresque un poco la memoria en dónde están esos puntos para el calendario World Tour y Pro Series están en los títulos de clasificación general que en algunos casos puede llegar la lista de entrega de puntos hasta el número 60 hablamos del primero al número 60 en clasificación general para las carreras de tres semanas hay puntos también cuando se ganan etapas hay puntos con los títulos de la montaña los títulos de la combatividad o de puntos y hay también puntos cuando tienes una camiseta de líder y cada día llevas esa camiseta te aporta puntos pero también están los otros digamos los otros puntos que no vienen directamente de tu labor como profesional de marca Mari sino también como representante nacional en los eventos continentales o mundiales y es aquí en este punto donde radica la importancia de que un corredor de determinado equipo sea llamado a las selecciones nacionales ya sea para campeonatos europeos sub 23 y todos estos eventos como juegos olímpicos y también los propios campeonatos del mundo todo eso contribuye por eso vemos que los equipos de marca también en muchas ocasiones le dan un apoyo especial a este tipo de corredores que son convocados tratando de tener esa posibilidad de seguir sumando puntos aún como representantes de la selección nacional pero también como parte de estas escuadras internacionales y con esta cantidad que es significativa pues hablamos de grandes puntos por ejemplo de un campeón olímpico por ejemplo Richard Carapaz tiene 600 puntos que no solamente dan paso a la representación de Ecuador para los campeonatos internacionales sino que también está aportando puntos al equipo Ineos entonces toda esta cantidad de puntos se ha ido manejando durante las últimas dos temporadas esta es la tercera así que a los que no tienen muchos tienen que apretar el paso y de alguna manera no se han dado oficialmente estos rankings sabemos que los han tratado de manejar algunos equipos internamente pero saben que están deficientes para poder estar en mejor posición y no quedar ahí entre dos aguas cuando se cierre el ranking del 2022 y tomamos como referencia esta tabla que publicó el portal Cycling News porque como decimos todavía no es una referencia oficial pero ellos tuvieron acceso a unos rankings que publicaron en su portal Mari y de esta manera aunque estamos más o menos tomando la referencia de una posición 16 a la 22 hay algunos equipos un poquito más arriba que tampoco tienen tantos puntos estamos hablando por ejemplo del Movistar que ha tenido dos años flacos y que está tratando también de salir del paso sin tener problemas este año no estamos diciendo que el Movistar va a estar en la tabla baja porque creo que formaron una buena escuadra este año para poder sumar puntos Mari pero si nadie puede bajar la cabeza lo que te pregunto ahora que vemos que el Israel que el Intermarché que el Cofiris y el Loto Sobel que tú has marcado cómo van a tener que manejar su temporada ellos pensando en los puntos o pensando competitivamente que pueden ir de la mano las dos cosas pero puede ser que los directores deportivos no estén a gusto pensando en que tienen que sumar puntos sí no hay duda que es un factor que entra un poco ahí a generar un poco la polémica de a qué objetivo apuntarle lógicamente ganar carreras sería la gran opción para tener en este caso las dos ganancias pero sabemos que no es tan fácil y que justamente hay nóminas que se han conformado de forma muy competitiva y sabes que llama la atención Goga sumando a este apartado que hay equipos que han hecho una inversión importante para ese crecimiento como el Total Energies que por ejemplo se ha llevado a Peter Sagan y aquí vemos también una de las motivaciones para hacerse con un triple campeón del mundo sí es más veterano pero de todas maneras será un aporte muy importante para seguir ese camino de ascenso y el 1X que creo que es una escuadra que debemos resaltar muchísimo porque se ha mostrado muy combativa con grandes capacidades de protagonismo en diferentes eventos y aunque tienen la desventaja frente a los World Tour de no estar presentes en todas las carreras de primer nivel pues aparecen ahí en el marcador como lo ha hecho durante las últimas temporadas el mismo Alpe Sin Fénix y Arkea Samsic que también se ha hecho en los servicios en los últimos años de un corredor de tanta importancia como Nairo Quintana y bueno pues en esta búsqueda o estabilidad dentro de las nóminas de World Tour está el Intermarchem Guantigo Ver que creo que ha tenido de cualquier manera a pesar de la incertidumbre de saber cómo presentarse en el estreno de su licencia World Tour creo que han podido demostrar de lo que son capaces en las carreras de tres semanas porque se dejaron ver y definitivamente no es que estén ganando clasificaciones generales pero el que estén destacando entre los quintos sextos terceros podio una victoria por aquí una victoria por allá todos esos puntos se están acumulando y posiblemente ellos puedan subsistir ahora la otra cosa también es que equipo tan fuerte como lo puede ser el Alpe Sin Fénix no sabemos si dentro de la organización estén tan comprometidos a meterle el dinero que necesita un equipo para poder cumplir con el calendario World Tour y tener una nómina lo suficientemente gorda para tener todas esas nóminas Mari y bueno según tenemos entendido a ellos no les interesaría buscar una licencia de World Tour aunque tengan los puntos para poderla conseguir pero sí siendo el número uno de los Pro Teams eso les va a garantizar una oportunidad sin ningún problema con la mano en la cintura para llegar a las grandes competencias sobre todo cuando hablamos del Tour de Francia pues la fórmula para ese objetivo les ha funcionado hasta el momento y con grandes representantes como Matthew Van Der Poel que han tenido una gran posibilidad de proyectar a los patrocinadores de ser una ficha clave cuando se anuncian estos carteles de grandes invitados y eso también nos llama un poco la atención con Arkea Sansi aunque sabemos o el mismo equipo 1X tendrían esa posibilidad o ese sueño algún día de convertirse en escuadra World Tour también sabemos Boga que algunas nóminas para todo este compromiso en el caso de Arkea Sansi puede lucir un poco corta sabiendo que hay un objetivo primordial como la participación en el Tour de Francia poder atender a las tres grandes y a grandes eventos de ese principal calendario se hace bastante complicado no solo por la inversión económica sino por la posibilidad de distribuir la nómina y de darle a los corredores pues no un calendario tan cargado Sí esto parece muchas matemáticas tiene también un trasfondo como estamos diciendo de a quién traigo este año para aportar quién se me fue el caso del Cofidis también es otra es otra escuadra que pues Elia Viviani no se encontró nunca con el equipo no le pudo aportar lo que hubiera querido se fue Cristofla porque le estaba dando puntos al Cofidis y en cambio han traído a Brian Cocard al equipo que es otro rematador pero pues vamos a ver cómo se acomoda el hombre y para clasificaciones generales y seguramente montaña y otras cosas está Johnny Zaguirre que se llevaron a ver cómo puede ayudar a Guillaume Martín a sumar esa cantidad de puntos bueno el Israel se llevó a Jaco Monizolo a Jaco Fugulsan que bueno pues está sin Dan Martin pues ahí ellos también estarán aportando Cristof llega con el Intermarcié entonces todos estos nombres se traen sí para para dejar una secuela a los jóvenes pero también necesitan aportar con puntos así que pues este año va a ser muy interesante en ese aspecto es el trasfondo de muchos resultados que seguramente vamos a ver Mari incluso de muchas fugas a lo largo de toda la temporada y de y de todo ese trabajo que se va a proponer en las etapas de buscar clasificaciones de la montaña de los sprints especiales de todas estas pruebas que comienzan desde ya muy temprano estamos esperando ya que inicie o que llegue febrero para empezar a ver un poco esta acción además del compromiso que representa para muchos equipos el cambio de corredores y el haberse hecho a grandes nombres todo esto juega en una competencia y todo eso hace que definitivamente cada carrera tenga ese toque tenga ese picante y ese sabor competitivo que tanto esperamos nos llama muchísimo la atención sobre todo esto que va a pasar y que bueno que veamos en medio de todo una alta competencia deportiva pues es un un tema candente que habrá que estar revisando por lo menos llevaremos la cuenta de este año porque los otros dos años va a estar más más complicado tenerlos de manera oficial pero seguramente ya eso se va a aclarar muy pronto pues para despedirnos les cuento que mientras estaba aquí con Marisol llegó aquí un mensajito de Álvaro Hodge que les habíamos dicho que estábamos buscando no me dice muchos detalles lo único que me dice es que se cayó hace 20 días y pues por ahora y pues por ahora está todavía dolorido dice Alvarito ya después que nos que sepamos más detalles pues los estaremos ampliando Mari pero bueno estamos en todos los días recibiendo algo bueno algo no tan bueno y otras cosas que pues tienen que ir pasando el ciclismo es así se cae uno y se tiene que levantar y nosotros te vamos a levantar temprano la próxima semana Mari para que volvamos a unirnos en Pendiente Máxima se nos fue rapidísimo el tiempo pero como siempre estás aquí invitada para compartir las anécdotas y las investigaciones que en el camino nos vamos a encontrar no les decimos todavía temas de la otra semana porque hay muchas cosas que se están están hirviendo en este momento en la olla lo único que sí podemos decir Mari la invitación es que vamos a tener seguramente ya los resultados de la vuelta al taller si estamos muy atentos a cómo se está desarrollando esa carrera con una amplia participación de Colombia de Venezuela y seguramente estaremos analizando un poco de lo que ha sido esta primera prueba del año además con debut de colombianos en diferentes equipos por lo pronto pues es un gusto siempre estar con todos ustedes gracias Boga por esta ventana de Pendiente Máxima y nos encontramos nuevamente en ocho días para seguir analizando y hablando de ciclismo latinoamericano industrial muchísimas gracias a todos los que nos escuchan que ahora los que nos pueden ver también en el canal de Visigoga en YouTube y cualquier cosa pues déjenos ahí un mensaje a lo mejor por ahí tiene usted un tema que le gustaría que exploráramos con mucho gusto aquí abrimos los oídos para esas sugerencias y muchas gracias y muchas gracias por compartir unos minutos de su valioso tiempo con nosotros en Pendiente Máxima hasta la próxima a la próxima un saludo a la próxima Gracias.